Bueno, como todos los años participando, ¿no? Los chicos contentos se acercan. Siempre, siempre. Siempre, aparte porque yo lo hago con gusto. Para mí, para mí es muy lindo hacer esto. Bueno, empezaron por Villar con mucho éxito, ¿no? Con mucha respuesta de nenes. Sí, el Villar fue muy lindo, aparte el día hermoso, aparte muchos chicos, muchísimos chicos. Siempre va a haber mucho más acá, porque hay más chicos, y aparte soy más conocido acá. Pero igual, fue bárbara la respuesta. Pero bien. Por lo que pudimos ver, los chicos se acercan con la cartita, ¿no? Sí, entregan la cartita siempre. Siempre vienen con la cartita, cada uno con su cartita. Sí, siempre. Más chiquitos es impresionante ver esa cara de sorprendido cuando lo ven. Aparte el cariño que te demuestran los chicos, no tiene precio. ¿Cuántos años hace que venís acá a la plaza? Empecé a ser Papá Noel en el año 2003. En el año 2003 me convocó Nazareno Pernía, cuando subió Caró, el doctor Caró, y ahí empezamos. Y estaba viendo la foto en el 2006, está la foto acá en la plaza, ¿viste? Esa que hizo Caligo, Gustavo. Sí, sí. Sí, ahí estaba viendo el 2006. Así que en el 2003. ¿Cuánto tiempo, no? Sí, ya son muchos años. Y aparte mientras estén las heras, eso seguro lo voy a hacer, siempre. Bueno, y después sabemos que el sábado por la noche va a estar dando vueltas también. ¿Lo convocan en los domicilios, puede ser? En todo, sí. Ya tengo como 10 casas para ir. No hago el tiempo. A las 12 no estoy dando vueltas, porque arranco a las 10 de la noche y son las 3 de la mañana y estoy dando vueltas. Agarra el horario del brindis seguramente en alguna casa, ¿no? Sí, sí, claro. Y aparte después a las 4 de la mañana me voy a San Martín. Claro. ¿No? San Martínez, ¿no? San Miguel. San Miguel. ¿Vas a estar en San Miguel este año nuevamente? Otra vez a San Miguel nuevamente. Yo no me confundí, dije San Martín, pero no a San Miguel. Muchas gracias por el tiempo, mucha suerte. Que se haga todo lindo hoy. Bueno, bueno, queremos que sí. Yo estoy muy contento igual, no importa. Los chicos ya se están acercando. Que vengan los chicos. Claro.